Dile algo gracioso, dile algo gracioso, dile algo gracioso, dile algo gracioso. Hola, soy el que te tocan los huevitos por la noche. Si, ¿que os importa si nos ponemos aquí? Vale. Muchas gracias. Soy María José López Flor. Eugenio, soy yo. Yo soy el móvil de mi prima. Adiós.